¡Gracias! Muy buenas tardes, ánimo, les convocamos para darles a conocer una información que consideramos importante. Antes quiero destacar la presencia de los dirigentes de los tres partidos del Movimiento Progresista. Agradecerles a los dirigentes del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano su apoyo, su respaldo en todo este proceso. Buenos días, ya iniciamos la campaña en defensa de la democracia y de la dignidad de México. Seguramente ustedes conocen un primer mensaje que se entregó al IFE, que se va a transmitir en la radio, en la televisión, en los tiempos que la ley les da a los partidos, en este caso a los partidos del Movimiento Progresista. Si no conocen este mensaje, lo van a conocer ahora. Así queremos iniciar esta conferencia de prensa. El plan nacional de defensa de la democracia y dignidad de México. Ese es el primer mensaje. ¿Ya lo han visto? Bueno. ¿Si no le van a cobrar regalías? El día de hoy vamos a darles a conocer una información que consideramos trascendente. Hice este texto que leo ante ustedes. Dice así, para aportar más pruebas sobre el uso de dinero de procedencia ilícita en la campaña de Enrique Peña Nieto, hoy damos a conocer que entregaremos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como pruebas supervenientes, una relación de 4.891 personas, es esta relación, 4.891 personas, que en Tabasco recibieron tarjetas Monex para promover el voto a favor de Enrique Peña Nieto. Seguimos acopiando tarjetas Monex. Entonces, estas personas que se desempeñaron como responsables de activismo y movilización, así se les llamó, responsables de activismo y movilización, recibieron en promedio 4.000 pesos del 15 de mayo al 30 de junio. Es decir, solo en el caso de Tabasco, la campaña de Peña Nieto ejerció por este concepto alrededor de 20 millones de pesos. Estamos hablando solo de Tabasco y de tarjetas Monex. No incluye la compra del voto con dinero en efectivo o la entrega de materiales de construcción, de despensas y otras dádivas. Todo indica que estas tarjetas se entregaron a nivel nacional, porque ya tenemos una que nos hicieron llegar del Estado de México. Estas que mostré son de Tabasco. Si ustedes recuerdan, la vez pasada entregamos 11 y ahora son 5 más de Tabasco. Pero esta es del Estado de México. Lo cual indica que si en Tabasco, donde hay 1.133 secciones electorales, se otorgaron 4 por sección. Estamos hablando de 4.891 tarjetas, solo en Tabasco. Un promedio de 4 por sección. A nivel nacional, que existen 65.000 secciones aproximadamente, estamos hablando de alrededor de 260.000 tarjetas que costaron más de 1.000 millones de pesos. La relación de personas que se beneficiaron con esta tarjeta se entregará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta relación. Pero no daremos a conocer los nombres a ustedes por respeto a la intimidad de estas personas. Aunque hemos llevado a cabo un muestreo que nos permite afirmar que todos ellos, los 4.891 ciudadanos, recibieron dinero mediante las tarjetas para hacer labor de promoción a favor de Enrique Peña Nieto. Considero que ya es tiempo que el Tribunal Electoral solicite a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de Hacienda que Monex informe sobre todos los contratos para dispersión de tarjetas suscritos por empresas o prestan nombres de Peña Nieto y del PRI. De manera especial debe solicitarse toda la facturación de Monex desde el 16 de abril hasta el 19 de junio. Hablamos de 4.452 facturas que emitieron durante este periodo en razón de que sólo poseemos 33 facturas de las empresas Inicio y Efra que amparan la compra de 10.674 tarjetas con un monto de 108 millones de pesos. Ustedes recuerdan ya se entregaron esas facturas se dio a conocer que empresas contrataron con Monex ya se demostró que son empresas fantasmas por decirlo de alguna forma pero es apenas la punta de la madeja consideramos que no sólo son estas dos empresas y que no sólo se trata de 10.674 tarjetas baste reiterar que en el caso de Tabasco son 4.891 tarjetas sólo en un estado como es evidente nos siguen llegando pruebas y vamos a seguir insistiendo hasta lograr la invalidez de la elección presidencial por ser a todas luces violatoria de la constitución general de la república este es el mensaje que damos a conocer a través de ustedes al pueblo de México el día de hoy estamos a las órdenes señor le quiero preguntarle ¿de cómo ha publicado este hecho que si instila o que uno de los abogados si reconoce que esta empresa de de alquino que también reconoce el PRI que si contrató afirma que esa otra empresa la semana pasada es la que envió las tarjetas sobre este asunto de ¿qué perfil cree que el PRI está eligiendo o eligió de estas empresas que tiene que proceder porque los hechos no hay las pruebas que se han mostrado pero no hay hechos de las facturas que muestren esta relación con el PRI nosotros tenemos pruebas tanto de las dos empresas que se dieron a conocer inicialmente y su vinculación con el PRI ya ha quedado en manifiesto lo han aceptado los que están detrás de estas empresas y en este caso lo mismo tenemos los testimonios de las personas no vamos a difundirlos por respeto a estas personas pero en caso de que sea necesario lo vamos a hacer si se debe entregar toda la información al tribunal yo quiero aquí llamar la atención de que estamos ante el manejo de mucho dinero más allá de lo que imaginamos no se trata de seis ocho mil diez mil tarjetas se trata de mucho más y estamos hablando de miles de millones de pesos y se puede llegar a conocer toda la verdad si nosotros estamos aportando estas pruebas imagínense lo que podrían saber si no es que ya lo saben los funcionarios de Hacienda de la Comisión Nacional Bancaria de Valores yo sostengo es una hipótesis que ya en el gobierno federal saben de lo que se trata pero no sé por qué razón no dan a conocer lo que saben sobre el uso del dinero de procedencia ilícita en beneficio de Peña Nieto de todas maneras no les va a funcionar el ocultar información porque nosotros somos muy perseverantes y no vamos a quitar el dedo del renglón esto lo digo para los funcionarios del gobierno federal y también para los magistrados del tribunal electoral no se va a poder ocultar este hecho tan reprobable de querer comprar la elección presidencial de querer comprar la presidencia de México no tiene precio la presidencia de México ninguna y es parte del nerviosismo que tienen los señores del PRI creen los malandrines que todos son malandrines ahora me están viendo porque cada vez que convocamos una red de prensa se reúnen para vernos les mando a decir que no vamos a permitir que un grupo de corruptos se apodere del país que no vamos a permitir que se establezca como forma de vida y como sistema de gobierno la corrupción y que si tienen alguna duda sobre mi integridad que es sencillo de arreglar invito a Peña Nieto para que frente a los medios de comunicación hablemos de este tema de lo que tenemos de el dinero que poseemos de nuestros bienes como los hemos adquirido y quien compró votos y quien no en la elección presidencial con todas las pruebas esto sería muy sano para aclarar este asunto si que se diese una especie de intercambio de puntos de vista para no hablar de debate sobre este tema yo tengo muchas cosas que preguntar cuestiones que por ejemplo nunca se han ventilado los medios de comunicación con decepciones son los cuánto se gastó en sus viajes a Miami quien compró la casa donde vive en las lomas que tuvo que ver en esta compra Televisa estoy hablando no de un departamento estoy hablando de una casa valuada de cerca de 30 millones de pesos vamos a hablar de este tema no vamos nosotros a quitar el renglón no es poca cosa es una pandilla que está asaltando el gobierno de la república y que se quiere quedar con el país y vale más hablar claro y que todos los ciudadanos mexicanos sepan cuál es nuestra postura está por verse va a depender mucho de los magistrados del tribunal ellos van a tener que decidir si es válida la elección o no vamos a esperarlos están saliendo pruebas y van a salir más se los aseguro porque es para decirlo de manera coloquial aunque suene feo no sea de buen gusto es un cochinero estarías dispuesto a que ciudadanos reconocidos de la sociedad participen en este diálogo entre el club Peña Nieto y los observadores incluso observadores internacionales si un grupo de ciudadanos para una querella incluso se podría hacer en el tribunal electoral ahí de acuerdo al procedimiento se tienen que entregar pruebas tiene que haber careos diligencias ahí podría ser pero Peña Nieto manda a Pedro Joaquín puras finísimas personas ¿cómo se llama este el de Hidalgo? Murillo Caran Chong no es con ellos es con Peña Nieto y con los jefes de Peña Nieto no para nada ninguna llevo ya muchos años luchando por mis ideales por mis principios y he salido siempre ileso de las calumnias ¿en el tema del dinero que ha avanzado y este dinero podría ser de narcotráfico del club? no tengo duda de que es lavado de dinero el que se usó en la campaña de Peña Nieto pero vamos a esperar a que sean las autoridades las que lo aclaran vamos a esperar que las autoridades lo resuelvan yo no tengo duda de que es lavado de dinero es muchísimo dinero mucho compraron cinco millones de votos cuando menos y lo estamos viendo ¿cómo harán para que el tribunal acepte todas estas pruebas que están presentando? bueno en este caso mañana se presenta el escrito correspondiente los partidos a través de su representante común va a presentar este escrito agregando los magistrados habían comentado que no iban a recibir más pruebas que no estuvieran dentro de los plazos legales que ya se le hicieron no todavía hay posibilidad de entregar estas pruebas supervivientes señor señor los magistrados ya dijeron que no van a aceptar presiones de ningún tipo ni marchas ni manifestaciones ¿qué tipo de acciones? pues es su punto de vista este la gente no está conforme con lo que está sucediendo no requieren la imposición de Peña Nieto ni pueden pues los magistrados como ciudadanos dar a conocer esos puntos de vista aunque considero que ellos deberían de ser más prudentes sin embargo nada les limita para que puedan este declarar ante los medios de comunicación ¿usted le pondieron la fecha límite a Peña Nieto para que decida si quiere este careo contra el policero ¿no? hay tiempo todo este mes y el que viene para que se resuelva ¿usted presentará pruebas para presentará pruebas para desventir los 1200 millones de pesos que le están sacando ahí? es que eso es una tomadura de pelo eso es parte de la desesperación es como el que roba y empieza a gritar al ratero al ratero ya lo dije cree y león que todos son de su condición si el tribunal no cumple la comisión interamericana de derechos humanos donde hay un mexicano comprometido como Emilio Álvarez en casa ¿podría ser el siguiente paso? todavía no llegamos a eso no va a haber ninguna argucia legal ese es mi punto de vista se los adelanto que justifique la validez de la elección presidencial es muy evidente de que se utilizó dinero a raudales para comprar votos que se violó la constitución entonces no pasemos a otra etapa todavía esto no termina muy bien muchísimas gracias ¿qué opinión le merece la eventual apertura de un micrositio para que se dé el seguimiento a este equipo bueno se va a convertir en un célebre tema una una célebre causa popular porque cada vez hay más información también aprovecho para comentarles acerca de eso que el domingo se van a llevar a cabo asambleas informativas y se va a recoger más información el domingo próximo invito a todos los ciudadanos a participar en estas asambleas informativas y los invito para que sigan aportando pruebas esto muy importante todo lo que tenemos nos lo han entregado los ciudadanos mucha gente que está ayudando entregarnos pruebas desde las facturas de Monex que nos hicieron llegar hasta esto último esta relación de personas que se beneficiaron con las tarjetas Monex en Tabasco y otras más es decir yo que hoy me entregaron esta del Estado de México que es la misma vamos a decir serie es Monex Lealtad igual que las de Tabasco y estoy seguro que van a aparecer en otros estados y ya tenemos testimonios sobre esto o sea no se puede decir que no hay pruebas estamos hablando de testimonios notariales en el caso de la compra del voto con las tarjetas oriana tenemos testimonios pruebas que fueron notariales donde los ciudadanos dan a conocer que les ofrecían como les entregaron la tarjeta a cambio de votar por el PRI existen las pruebas de notarios públicos todo esto lo tiene el tribunal no pueden decir que no existen pruebas estaba yo leyendo ahora que están también muy nerviosos los periodistas no todos desde luego los que están al servicio del régimen decían es que no se presentaron pruebas fueron puros recortes de periódicos están muy nervios pues no les informamos si son pruebas contundentes nosotros no seríamos capaces de inventar absolutamente nada esto tiene que ver con la honestidad el decir la verdad siempre la verdad siempre se abre paso por eso no valen los insultos no este es recomendable de que piensen que con campañas en medios de comunicación nos van a lenguar estamos acostumbrados a resistir cuando tenemos la razón resistimos ya hay pruebas de eso bastante entonces no vamos a dejar este tema que es fundamental yo les pregunto a ustedes aparte de periodistas son ciudadanos ustedes quieren que México sea gobernado por una pandilla de rufianes quieren eso para sus hijos y para sus nietos bueno ahí queda de eso muchas gracias aplausos aplausos acá por favor una cámara de bañeta otra vez gracias 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 huevo de pescado ese huevo de pescado que ha sido para la persona es huevo de marina no así por favor gracias gracias ay como gracias Gracias.